Caixo, soy Azu Serrano y trabajo en Osaquidecha, soy ahora mismo delgada de prevención representando a ELA. Yo quería decir que el tema de la precariedad es un, desgraciadamente es un término bien conocido por las mujeres, que ahora está en las agendas políticas y está puesto en relieve porque en los últimos años, porque afecta a los varones. Pero las mujeres hemos vivido en precariedad toda la vida desde que la historia se escribe. En precariedad laboral, en precariedad de vida, porque las mujeres nos han educado para esto, para que antepongamos el cuidado de las personas por delante de otras experiencias y otras prioridades. Y el sistema capitalista heteropatriarcal que van de la mano ha diseñado perfectamente este modelo de sociedad para tener a esta mitad de la población que representamos las mujeres sometidas a la otra mitad que representan los varones. El sistema capitalista nos tiene como mano de obra barata en el ámbito personal y privado y como mano de obra precaria en el ámbito laboral. Somos la cuenta perfecta. No le interesa en absoluto que esto cambie porque somos las que tiramos del mundo. Somos el 51% de la población, poseemos el 1% de la riqueza y generamos el 80% de la economía alimentaria. Sin hablar de que la Organización Mundial de la Salud establece que la primera causa de muerte en las mujeres y lo dice la OMS, que no es nada sospechosa de feminista, establece que la primera causa de muerte en las mujeres en el mundo entre 16 y 46 años es ser asesinada por una pareja o expareja. Esa es la realidad. Para terminar, querría dar un mensaje positivo. Es decir, que la lucha feminista y la lucha obrera es fuertísima en todo el mundo y en esta parte del mundo, gracias al movimiento sindical y al movimiento feminista, las mujeres estamos bastante más empoderadas que antes, con una conciencia de derecho muy importante, con muchas ganas de pelear, asociadas, juntas, desechando prejuicios de que las mujeres nos llevamos mal no es verdad. Las mujeres nos llevamos muy bien entre nosotras, nos unimos con muchas ganas de pelear y esto le vamos a dar la vuelta seguro, por nosotras y por nuestras hijas. ¡Gora Borroca Feminista! ¡Gora Borroca! ¡Gora Borroca! ¡Gora Borroca!